Qué maravilla levantarse por la mañana, ir a Twitter porque ves una tendencia y te encuentras que vuelve a ser tendencia lo país y diréis, ¿qué habrá hecho otra vez lo país? ¿Otro zasca de Bukele? No, otro zasca de Bukele no. En este caso, ellos mismos se han puesto en ridículo, bueno, siempre lo hacen, pero vuelve a ser trending topic el país, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho esta vez? Pues mirad, resulta que el titular de lo país, por la mañana de verdad leer estas cosas es que es desalentador, pero bueno, los pueblos indígenas americanos pueden tener la clave sobre cómo ser feliz sin dinero. Dice también que muchos estudios encuentran una relación entre el bienestar subjetivo y unos mayores ingresos, pero eso no es recomendable porque no se puede apostar todo en lo económico. Me lo está diciendo un medio con el que está colaborando la fundación Bill y Melinda Gates, pues si lo tenían en el titular, ¿no? Bill y Melinda Gates. Entonces yo supongo que esta gente trabajará gratis por amor al arte o bien trabajan en plan trueque, tú escribes un artículo, te doy una zanahoria o tú escribes tantos artículos al mes y lo que hago es darte un kilo de grillos, ¿no? Porque eso es lo que haría Bill Gates y Soros, os darían un kilo de grillos, un kilo de manzanas, ¿no? Y cuidado con las manzanas porque las manzanas tienen que ser de Vietnam, no pueden ser de España, ¿vale? Porque aquí las manzanas se arrancan, no nos dejan cultivar manzanas, no. Entonces, claro, sí, sí, esto está muy bien porque de verdad que el país no para de hacer el ridículo. Esto es muy tipo no tendrás nada y serás feliz. Bueno, ya sabéis que van todos por el mismo lado, ¿no? O sea, todos estos medios que dicen que son independientes, pero bueno, no sabemos hasta qué punto cuando están siendo financiados o les colaboran, mejor dicho, les colaboran fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Ese señor que quiere tapar el sol con nubes artificiales o ese señor que quiere soltar millones de mosquitos en el mundo y que lo está haciendo y que están ocasionando problemas, en verdad. Pero bueno, el solo país no lo tiene en cuenta porque ellos viven por amor al arte, ¿no? Vale. Trending topic otra vez. Es que es maravilloso este artículo, tenéis que leerlo. Te vienen diciendo que hay gente que ganó la lotería y acabó arruinado, pero vamos, que básicamente que si eres pobre eres más feliz. O sea, si no necesitas el comercio en tu vida, no necesitas ir al supermercado, no necesitas... Eres más feliz, ¿no? Vive del trueque, vive de los grillos que te va a dar el Estado, vive de esa cartilla de racionamiento que nos van a poner, por supuesto, lo país. Luego se mosquean si la gente le responde. Luego se enfadan si Bukele viene y le da un zascazo que se escucha aquí hasta en España, hasta en la España profunda. La España vaciada, ¿no? O la España vacilada también, como decía César Vidal en uno de sus vídeos. La España vacilada. Y se sorprende que la gente se ríe y que la gente proteste. Pero vamos a ver por qué. Por qué tienen que si ellos son los periodistas. Mira, ni sois serios, ni sois independientes y no pretendáis que la gente os tenga respeto, porque eso no va a pasar, eso se acabó. Lo dije ayer en directo, eso se os acabó. Se os acabó. En fin, titular lo país. Qué maravilla. Os dejo, chicos, que esta noche seguramente nos vemos en directo. Venid, porque vamos a hablar de los agricultores, vamos a hablar de temas interesantes. Maravilloso lo país, de verdad. Por favor, bueno, seguir así, porque así por lo menos nos reímos un rato por las mañanas. Tenemos demasiadas desgracias. Por lo menos vosotros nos hacéis reír, en serio. Gracias, gracias.